Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú no estás Cada rumor que llega a mí me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí y al despertar tú ya no estás Murió una flor y en fin tu esencia se quedó Y tu risa infantil creo escuchar Las noches frías son, no brilla más el sol Desde que tú no estás llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros brazos tus caricias dejarás? Mientras aquí cada recuerdo es un martirio para mí Murió una flor y en fin tu esencia se quedó Y tu risa infantil creo escuchar Las noches frías son, no brilla más el sol Desde que tú no estás llorando estoy La 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 la... La la la... La la la... ¡Gracias por ver el video!